Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato Las palmas Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo saberás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya a veces mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañan Mi samba para olvidar ¿Qué tal, Horacio? ¡Bravo!